Tenemos nosotros, ya con nosotros, a Cristian Valles, ella es viceministra de Cultura, organizadora de la 13ª Feria Internacional del Libro Filbén, que hoy se inaugura en el Teatro Teresa Carreño, también el escritor y académico Alberto Rodríguez Caruzzi, homenajeado de esta jornada. Bienvenidos los dos. Leer lo que somos, es precisamente el lema de este evento que anualmente celebramos en Venezuela. ¿De qué se trata? ¿Qué vamos a encontrar hoy en la feria? Bienvenida a Cristian Valles. Nos vamos a encontrar libros, lecturas, y nos vamos a encontrar a nosotras y a nosotros mismos. Estamos en un momento constituyente, justo cuando nosotros ingresábamos, estaba hablando la presidenta de la ANC y el fiscal general de la República. Estaban hablando de esa ley contra el odio y contra toda forma de discriminación. Yo creo que lo que vamos a encontrar en la feria, lo que encontramos siempre es paz, es concordia, es convivencia y es debate de ideas. Yo ratifico, lo he dicho en algunos otros espacios y lo voy a seguir diciendo, la cultura en este caso no es el espacio donde superamos las diferencias. La cultura no es el espacio superador de las diferencias, la cultura es el espacio donde las diferencias se ejercen y se celebran. Y me parece excelente la circunstancia que nos ha tocado con este enlace porque nos permite no solamente hacer la invitación formal, protocolar de que el pueblo se acerque al Teresa Carreño, del 9 al 19, sabemos ya cuáles son, digamos, los datos básicos de la feria, sino la manera. No está de más repetir los demás. Pero que además va adquiriendo cada vez un tono más cultural, es decir, ya es cada vez más descarnado, no solo la agresión y la amenaza en términos bélicos, sino también el sostenimiento de la guerra en lo simbólico y en lo cultural. Entonces, en la feria vamos a encontrar el espacio para discernir, para discriminar, para escudriñar sobre ese tema de lo que nosotros somos como pueblo y de lo que hace la literatura y el libro en toda su complejidad a la construcción de la identidad de este tiempo. ¿Leer lo que somos? ¿Qué significa eso? Leer lo que somos es ver la realidad, pero es vernos en nuestra diversidad. Es vernos en nuestra diversidad. Alberto además es una persona que ha trabajado, que ha estructurado un pensamiento sobre eso y es desnudar la realidad por la que está atravesando el sector libro en nuestro país. En el mundo, pero bueno, en este caso en nuestro país. Entonces vamos a leernos como contenidos y como continentes. Vamos a leernos en lo formal y en lo sustancial. ¿Por qué? Porque no puede haber en este momento una revolución sin que nosotros tengamos una expresión estética, formal, colectiva, movimental desde la literatura y desde el libro. Tenemos información de última hora que a esta hora se está generando, Tatiana, de invitados a nuestro programa con el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. Vamos a escucharlo. Sí, era muy amable. 12.31 minutos de la tarde y continuamos apreciando lo que fue la actividad que se realizó hace pocos instantes y en la cual por supuesto estaremos estableciendo contacto en venidas horas en el estado Miranda con el gobernador Héctor Rodríguez. Pero de inmediato volvemos nuevamente con Tatiana Villegas. Así es, Bonnie. Nosotros seguimos en compañía de Cristian Valles, viceministra de Cultura y el homenajeado de esta 13ª Feria Internacional del Libro, Phil Ben, que hoy se inaugura en el Teresa Carreño. Alberto Rodríguez Carucci. Vamos muy brevemente a leer una ficha que lo identifica porque este ensayista venezolano de los Andes, además ha tenido... No es nativo de los Andes. Bueno, radicado en los Andes, tiene una amplísima relación no solamente en Venezuela sino en ciudades y países latinoamericanos, invitados de las universidades de La Habana, Milán, Valparaíso, las Indias Occidentales, muchas naciones del mundo reconocen el trabajo literario de nuestro invitado de hoy que además es homenajeado de la Phil Ben. Vamos a retomar desde lo que planteaba Cristian, porque el presidente de la República ha dado un mandato de fortalecer el tema de la identidad. ¿En qué sentido este lema que hoy se constituye en uno de los vértices fundamentales de la Phil Ben de este año, leer lo que somos, en qué sentido contribuye a ese objetivo de consolidar la identidad del pueblo venezolano y por qué es importante desde su perspectiva? Bienvenido a Punto de Encuentro. Muchas gracias. Leer lo que somos, parte de una reflexión ontológica, cómo es el ser venezolano. Lo otro, la lectura supone una observación decodificadora, comprensiva, analítica y por supuesto de identificaciones. Ese aspecto es muy importante destacarlo porque leer lo que somos es de algún modo darle un viraje a las perspectivas que durante muchos años se han manejado y es que se lee desde unos modelos que se pretende repetir. Mirando hacia afuera, querer vernos como lo que no somos. Decía José Martí en alguna oportunidad que el ser propio y querer ser ajeno era verdaderamente el gran problema de América Latina. En el caso nuestro también, por supuesto, como parte de América Latina. Leer lo que somos es la posibilidad de comenzar a revisar primero que somos de muchas maneras. La constitución actual de nuestro país define nuestra dimensión cultural como multiétnica, pluricultural. Y esos dos elementos son bien importantes. Multiétnica porque solamente criollos no, no es lo que constituye el país. Está el sector indígena, está el sector afro y están muchos otros componentes que tienen elementos de las culturas, por ejemplo, árabes o de las culturas de los países europeos, no solo de España. De modo que esa diversidad multiétnica, pluricultural, multilingüe, determinan que somos de muchas maneras en las distintas regiones, pero que al fin y al cabo somos una sola nación también. ¿Cómo armonizar eso? Supone precisamente una revisión desde el respeto, desde la observación de la diferencia como una posibilidad de enriquecimiento de la nación y por otro lado como una posibilidad de explicarnos en la complejidad que nos constituye. Eso es lo primero. La lectura y las nuevas tecnologías. Pareciera paradójico, pero las nuevas tecnologías han permitido que la gente lea con mucha más frecuencia. Pero la calidad de lo que leen está pareciera inversamente proporcional a la calidad de lo que se está ofreciendo. Las nuevas tecnologías y el libro. ¿Aliados o enemigos? ¿Qué dice la viceministra de la Cultura? Yo siempre digo que son aliados. Es decir, no puede... Hay opiniones y opiniones. Yo soy de las que piensan que el libro de papel no corre ningún peligro. Es decir, pero siempre ha habido un desarrollo de las fuerzas cautivas que ha incidido en los bienes culturales. Eso es imposible de soslayar. Estamos ante una nueva realidad y una nueva manera de relacionarnos. Con cuidado. Hay que hacerlo con cuidado, como lo ha dicho Alberto. Teniendo muy claro cuál es el tema de la hegemonía, qué es lo que está detrás de todo esto. Pero lo cierto es que los dispositivos digitales, los dispositivos móviles para lectura, lo que hacen es facilitar o propiciar un acercamiento a la lectura en un soporte distinto, pero el libro es el mismo. Es decir, el libro es lo escrito, el libro es la obra. Después está el libro, el objeto. Entonces, la obra que estamos leyendo, cómo nos acercamos a ella y desde qué punto de vista nos acercamos a ella. Bueno, a algunos les parece mejor cargar los libros en papel y a otros nos parece que debemos cargar los libros en papel, pero que me encanta tener mi biblioteca conmigo en un teléfono o en un dispositivo. La hegemonía es lo importante y lo que hay que ver. Es decir, cuál es la intencionalidad que está detrás de todo esto. Sí, a Venezuela que ha librado tantas batallas, y una de ellas precisamente es la batalla de la lectura. A través de la revolución, pues muchos venezolanos lograron entrar en contacto con este maravilloso mundo. Bueno, eso le ha costado también, y le sigue costando arremetidas, agresiones desde todo tipo, ¿no? ¿En qué medida la lectura puede contribuir? ¿En qué medida en este momento la realidad del pueblo venezolano, o la conciencia que ha asumido a través del contacto con la literatura, le coloca en una posición ventajosa, o estamos todavía muy distantes de poder vencer en esta batalla, que es cultural, que es comunicacional y es de todo tipo? ¿Qué dice Alberto Rodríguez Carucci? Bueno, yo creo que la lectura es una vía para acceder al conocimiento, pero también es una vía para acceder a la distracción. Pues se puede promover desde distintos ángulos. La lectura tiene muchas posibilidades. Cuando Boris preguntaba sobre la relación con los medios actuales, bueno, se da la posibilidad de que cambien los modos de leer. Lo que pasa es que hay que orientar de alguna manera las lecturas en función de los intereses de una población, de los intereses de un desarrollo determinado, porque de lo contrario la lectura es un elemento de diversionismo ideológico nada más. Claro. Tiene que pensarse en función de conocimiento, por ejemplo, si se está vinculando a la educación, a las concepciones del mundo, si se está pensando en la comprensión de las realidades, y pensarlo también desde un punto de vista funcional, como recurso que está disponible para enfrentar las problemáticas que tenemos delante y que podemos resolver de mejor manera si las conocemos, aunque si no las conocemos. Usted ha afirmado que usted piensa que esta remetida o este boom de las nuevas tecnologías no va a acabar con el libro. Sin embargo, la cohabitación no siempre es favorable. Cuando surgió la fotografía, la pintura sigue existiendo, pero de una forma prácticamente marginal. No teme usted que el libro siga existiendo, pero de una forma cada vez más reducida hasta llegar a un punto de vista casi que marginal, debido a lo que es la cultura que se está implantando del hábito de lectura de las nuevas generaciones a través de los dispositivos móviles y electrónicos. Yo no creo que sea así. O sea, mi opinión es que todavía primero es muy temprano. Para hacer análisis definitivo, hay que estudiar muy bien cómo es el comportamiento de la apropiación de la lectura. Además, los porcentajes de lectura en digital no son todavía significativos en relación con el libro en papel. Además, yo siempre digo, no solamente se trata del libro, se trata del negocio del libro. Es decir, el libro como industria. El libro como industria, el libro en papel como industria es formidable. ¿Se está publicando en Venezuela suficientemente? No, en este momento estamos, la producción de libros impresos es menor. Sin embargo, tenemos como un movimiento táctico la posibilidad de editar en digital o publicar en digital de manera que no restringamos ni el derecho del autor a ser publicado, ni el derecho del lector, que es el objetivo final de toda política, del lector o la lectora, de acceder a nuevo conocimiento, a nueva literatura. Es importante el término de lo distractivo. El volumen del negocio de las grandes transnacionales del libro es de 200 mil millones de dólares, de billones, estamos hablando de entre euros y dólares. Eso no va a desaparecer. ¿Ha ido incrementando o ha ido descendiendo? No, ese nunca desciende. El de las transnacionales nunca desciende porque son multimedios. Es decir... Pero ahora del libro de papel, ¿cómo es el negocio del libro de papel? Estoy hablando del libro de papel. El porcentaje, el porcentaje total de la torta de libro, papel versus digital, en los grandes volúmenes no llega al 10%. Entonces, el libro de papel sigue siendo el libro. La discusión está en dónde tú te encuentras con el libro y dónde te relacionas con el otro que lee. ¿En la librería virtual o en la librería física? Porque ese es otro tema, el de que asociamos el hecho de que podamos comprar libros por Internet a que los libros que estamos comprando son digitales, son libros papel. La cosa es muy interesante. Así es. Es muy interesante. Es un tema, además, muy amplio y precisamente nos podremos encontrar allí en la feria, que hoy se va a inaugurar formalmente, ya en minutos sabemos que ustedes tienen que incorporarse a esta inauguración que está planteada además, cuente, con la presencia del presidente Nicolás Maduro. Bueno, vamos a dedicar estos últimos minutos a invitar, a muy brevemente decirle a la gente qué va a encontrar allí, además del libro, por supuesto, la accesibilidad además de toda esta literatura, etc. A cualquiera de los dos que haga esa invitación. Alberto. Bueno, creo que la línea principal de la feria de este año está trazada en ese lema, leer lo que somos. Creo que hay muchas alternativas en la programación cultural, además de que hay una diversidad de editoriales que están allí para ofrecer tanto lo que se ha dictado en el país como lo que entra desde otras naciones. Hay una representación rusa en esta oportunidad que trae también una muestra de publicaciones, entre ellas algunas que han sido hechas para el público de lengua española. Ahí estarán libros también en ruso, por supuesto, como es natural en su caso. Pero allí mencionaba a uno de los escritores que participará por Rusia en la feria, que por ejemplo la escritura de Alexander Bloch, un poeta muy importante de Rusia, va a estar allí en una versión en español que es asequible para cualquier lector de nuestro medio. Así que opciones hay unas cuantas y creo que hay un eje fundamental también. Se le ha abierto un espacio a lo que es la producción de trabajo crítico. Hay mesas en las que se va a reflexionar al respecto. En un momento de crisis, la crítica es importante. Cuando uno piensa en las dos palabras, crisis y crítica, se acuerda que el punto etimológico de la palabra es deslinde. Es un momento de cambio. Así es. Y creo que ahí está el eje fundamental. Muchísimas gracias Alberto Rodríguez Carucci. Gracias a ustedes. Cristian Valles, viceministra de Cultura. Nosotros, bueno, reiterar esa invitación. Boris, creo que tenemos que hacer una pausa. Y a regreso vamos a tener una entrevista con el gobernador del Estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, a propósito de lo que es la carrera por las 335 alcaldías de nuestro país en las elecciones del 10 de diciembre. Así es. También, posteriormente, tendremos algunos contactos con algunos de los candidatos a las 11 municipalidades de allí, de esa entidad al sur de Venezuela. Vamos a la pausa. Regresamos unos minutos con mucho más de Punto de Encuentro. ¡Gracias!